si sos streamer de warzone vas a notar que siempre hay un sonido muy muy fuerte cuando hay disparos y explosiones esto provoca que la gente cuando le respondamos en el chat no nos entienda absolutamente nada te voy a enseñar un pequeño truco de cómo utilizar un plugin que ya viene incluido en obs studio este plugin se llama compresor lo vamos a configurar para que baje automáticamente tanto el volumen del juego como de la música lo primero que vamos a hacer es ir a los tres puntitos donde digamos la música en este caso music tres puntitos filtros y vamos a agregar un compresor en este caso signo más compresor si el primero que vamos a agregar es el compresor número 1 que vamos a realizar para nuestro micrófono la relación va a ser 41 el umbral va a ser 55 esto significa que la música se va a bajar hasta 55 automáticamente aquí no más o menos por ahí para que tenga una idea cómo funciona luego el ataque va a ser también en 55 milisegundos liberar en 120 para darle tiempo a estos dos que trabajen en conjunto la ganancia va a ser en cero no vamos a subir nada y acá le vamos a indicar cuál es la fuente de atenuación vamos a desplegar y ponemos micrófono en mi caso se llama mic auxiliar como pueden ver lo tengo aquí mic auxiliar lo que ustedes van a hacer también es clic derecho duplicar y va a aparecer el segundo compresor exactamente igual con los mismos parámetros pero en la fuente de atenuación busquen discos se busquen la fuente de disco en este caso no tengo discos 2 esto va a servir cuando estemos con nuestros amigos en disco y ellos hablen la música también va a bajar el volumen automáticamente ahora te muestro un pequeño ejemplo de cómo funciona el plugin vamos a ir a youtube y vamos a poner una canción un tema que se da 5 rey en este caso y vamos a ver cómo funciona el plugin tenemos aquí cuando empiezo a hablar la música va a bajar automáticamente su volumen y se va a escuchar mucho más mi voz pero cuando dejo de hablar de esta manera es cómo funciona el plugin compresor vamos a poder contestar y responder mientras estamos en partida sin necesidad de mutear la música o bajar manualmente el volumen la verdad que esto es muy práctico para estar en el stream y charlar con el chat y que nadie se sienta que no le damos importancia a su comentario así que bueno ya saben si les sirvió dejen un like compartan y suscribanse para más contenido te dejo aquí arriba una lista de reproducción ayudando a streamers nos vemos la próxima